Y a ese hoy se le hace falta un beso, jale ese toro Me trabaja esta tarde para que ya no le falte nada Siendo de amor y a la esperanza enamorada Ella a veces se olvida de las fechas importantes Hasta que las no esperan ya siempre es mi responsable Pero ya sentí que el amor se está apagando Y que algo se está acabando, la pasión se cumplió Y ella quisiera decir, y ella lo quiere decir Y hace falta un beso, que él le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Y la verdad es que ella es de amor Pero no se veía como ganar su corazón Y hace falta un beso, que él le dé una rosa Sabía con qué mujer le dan su vientre mariposas Y ella tiene frío en su corazón Y hace falta un beso, que hace falta amor Pero ya sentí que el amor se está apagando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decir, y ella lo quiere decir Y hace falta un beso, que él le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Cuando se vea como ganar en su corazón Que le hace falta un beso, que le dio la rosa Suena con quien muere, yo subí entre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor